¡Hola, emprendedores! Vamos con nuestro video de día sábado y como está siendo costumbre, en los días sábados subimos videos un poco más livianos, más de reflexión, que nos pueden dejar un poquito pensando sobre algunas cosas siempre en el ámbito del emprendimiento y también bastante de opiniones personales que en este caso ahí sí que me las arrobo absolutamente, son mías, no sé si representan tanto lo que pueda pensar el resto del equipo de Emprendetur. Y hoy vamos a hablar de algo que muchas veces se conversa en foros de emprendimiento, probablemente muchos de ustedes también se lo cuestionan, sobre todo los más jóvenes que quizás están en edad todavía de decidir qué es lo que van a hacer respecto de eso. Y es el, si es o no, necesario el tener estudios universitarios para poder emprender y en realidad también si esto ayuda o no y un poco también lo que yo pienso respecto de eso. Lo primero, y de hecho voy a hacer un video respecto de, no sé si van a ser 10, pero yo creo que van a ser 5 o 10 cosas que encuentro como ridículas respecto de cómo se caricaturiza el emprendimiento en algunos casos. Y quiero partir hablando de eso respecto de algo que siempre sale o uno ve publicaciones al respecto cuando se habla de estudios universitarios o el nivel de preparación que uno tiene a nivel formal, digo, académico y el emprendimiento y siempre sale esto, esto no sé, Bill Gates no terminó sus estudios y este tipo tampoco, este tipo tampoco, citando a puros emprendedores multimillonarios, genios que ya la hicieron y claramente son tremendos casos espectaculares, pero de nuevo, eso me parece que es caricaturizar el emprendimiento. ¿Por qué? Porque estás poniendo como ejemplo tipos que son uno en 100 millones o en mil millones, ¿ya? Uno. Entonces ese tipo probablemente estudiara, no estudiara, es un genio, es una máquina, aparte estuvo en el momento correcto, en el momento exacto y un montón de veces se ha demostrado que no es solamente suerte la sabe hacer y probablemente con lo que le hubieran pasado la hubiera hecho igual. Porque son fenómenos, ¿ya? Estaríamos hablando de pensar que si tú haces lo mismo que Ronaldinho, vas a ser igual de bueno como jugador de fútbol. Y no, estarías desconociendo que hay talento y hay gente que nace para hacer algunas cosas. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que dar esos ejemplos es simplemente ridículo. De hecho, me gusta mucho más, mucho más, no estoy diciendo que sea así, ¿eh? Pero me gusta mucho un meme que hay donde dice, no sé, Bill Gates dejando los estudios y muestran los negocios que ha hecho y después para abajo y después abajo dice tú dejando los estudios y aparece una persona en situación probablemente de calle como vago finalmente que no pudo lograr absolutamente nada. No es que me esté riendo de ese tipo de persona, sino que se entienda por favor que es un meme. Lo digo así porque de repente en los comentarios sale gente que es muy sensible y por tanto quiero que se entienda esto como una humorada, simplemente un ejemplo, pero que sí creo que tiene bastante más realidad que el otro. Es decir, que personas que están menos preparadas en todo nivel puedan tener mejores posibilidades en el mundo del emprendimiento que los que sí están más preparados es absolutamente falso. De hecho, es racionalmente absurdo. Si yo tengo más conocimiento en un área, tengo mejor nivel de estudio, mejor nivel de educación, estoy más preparado en general, soy por tanto una persona normalmente más competente por tener un mayor nivel educacional, eso sí me ayuda para el emprendimiento. ¿Se puede lograr sin hacerlo? Por supuesto que sí, pero que quede claro que te va a costar más, ¿ya? Y es muy importante que entendemos eso. Los emprendedores, porque hay un sector parece de los emprendedores que despreciara de repente el estudio universitario para nada. La práctica obviamente que en el emprendimiento es mucho más importante. Aquí uno se mide por los negocios que ha hecho y por cuánto factura las empresas que tienen. No nos engañemos. Eso es. Y eso de repente lo logra gente que no tiene estudios y hay gente que estudia mucho y no lo logra. Por tanto, hay una combinación. Sin embargo, mientras más nivel de estudio, más nivel educacional puedas tener, mejor todavía. Ahora, si eso es a nivel universitario, que es lo que se discute bastante, por eso lo quise poner en el título del video, ahí eventualmente discreto. ¿Por qué? Porque yo he pasado por las universidades, ya, a nivel como alumno y a nivel de docencia. Hice dos carreras de pregrado, he hecho dos posgrados y he hecho muchos cursos y especializaciones. Soy una persona que a mis 37 años tengo un nivel de educación bastante, bastante alto y probablemente muy por sobre el promedio de lo que se ve, el nivel de estudio que alcanza una persona en Chile a la edad que yo tengo e incluso en general. Me gusta, se me da bien y probablemente voy a seguir estudiando. Me gusta mucho y me ha servido. Además, creo que le he podido, a cada cosa que he hecho, la he podido aplicar muy bien en la práctica y la he podido rentabilizar si lo queremos ver a nivel de negocio. Y también, porque también uno probablemente tiene que hacer cosas que a uno le gustan. Pero, pero, ¿cuál es mi crítica con las universidades? Programas excesivamente largos. Una cantidad de asignaturas que de repente no tienen nada que ver con lo que tú debieras tener a nivel de currículo. O sea, te meten las asignaturas por meterte asignaturas. Yo tengo un montón de ramos en la universidad, especialmente en las carreras de pregrado que eran relleno directamente. Profesores que te hacían, el mismo profesor, cinco ramos. ¿Cuál es ridículo? No tiene ningún sentido, porque de una persona uno no aprende tanto. Por eso me gusta mucho más el estudio a nivel de posgrado, donde tienes por módulo y cada profesor tiene su especialidad y vas a estar con él un fin de semana y después vas a pasar al otro. Eso creo que es bastante más razonable. Pero las universidades en pregrado rellenan muchísimo. También lo digo con todo como un incidente de causa, porque yo fui profesor universitario por bastantes años. Entre el año 2009 y el año 2015 hice bastante docencia universitaria en varias universidades. Llegué a hacer 60 horas a la semana de docencia, trabajando en cinco universidades en paralelo. Y por tanto conozco bastante el tema. Y he estado entrando, saliendo de universidades normalmente haciendo colaboraciones con ellos. Y hay cosas que son muy irrescatables y otras cosas que no lo son tanto. Creo que la forma en que se arman de repente los programas no es tan adecuada. Y en ese sentido, claramente creo que alguien que tiene estudios universitarios completos y un título puede tener mayores posibilidades. Probablemente sí. Pero más importante, más relevante, si lo quieres llevar al ámbito de los estudios, sería el tipo de estudio que vas a hacer si estás pensando hacer negocios y desarrollar un emprendimiento. Si escogiste la carrera adecuada para estudiar, por ejemplo, una ingeniería comercial, una ingeniería civil industrial probablemente en Chile y alguna otra de especialidad en lo que te vas a dedicar específicamente, claramente tu nivel de preparación para emprender va a ser cien o mil veces mayor que alguien que estudió, por ejemplo, una carrera de humanidades u otra cosa donde no le enseñaron un huevo de negocio porque no tienen por qué enseñarle. Y por tanto va a tener que aprender todo desde cero. O sea, los que tuvimos contabilidad en la universidad, finanzas, creación de empresas, emprendimiento, marketing. Es muy distinto el conocimiento con el que tú sales a emprender, si quisieras emprender inmediatamente, a alguien que tuvo solamente ramos de otro tipo de biología, humanidad, de otras carreras de las ciencias, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, los médicos, por poner un ejemplo, no tienen ramos de emprendimiento normalmente en las universidades. Los psicólogos, la gente que estudia carreras relacionadas con el deporte también. Entonces, tienen que aprender todo desde cero a la hora de emprender. Y no nos engañemos que claramente tener estudios efectivamente ayuda. Entonces, en resumen, y como para dejarlo claro en el video, cuál es mi opinión sobre esto. Es necesario, absolutamente necesario, para nada. Ayuda un montón, sobre todo si los estudios son relacionados en el área. ¿Qué ayuda más? Probablemente hacer cursos y especializaciones que tienen que ver directamente con negocios y que tengan alguna parte muy práctica de salir a hacer negocios. Así que eso es lo que quería contarles en este video. Cuéntame tú en los comentarios si crees que es necesario o no, o a cuál ha sido tu experiencia respecto de hacer negocios con o sin estudios universitarios o con mayor o menor nivel de información. Siempre nos interesa saber mucho lo que quieran saber ustedes. Recuerden también darle me gusta a este video si te gustó, por supuesto, compartirlo con más emprendedores. Y tengo una pregunta igualmente. Si quieres que haga un video sobre qué es lo que yo recomendaría específicamente para emprender, o sea, qué carreras universitarias escogería específicamente y por qué, cuáles cursos tomaría si tuviera que específicamente decir me voy a dedicar a ser un emprendedor profesional donde las haría a nivel nacional e internacional. Déjamelo en los comentarios porque tengo la idea de preparar un video así, pero desconozco si a ustedes les gustaría y me gustaría saberlo. Si esa idea tiene bastante apoyo, probablemente lo podríamos hacer. Recuerda que también estamos en Instagram y en TikTok y nos vemos en un próximo video.